El Oso El Oso El Oso Ya no me determinas de negar tu amor Y con tu indiferencia me causas dolor Mujer difícil, te gusta sufrir Oportunista del ruego y la pasión El Oso El Oso El Oso Candela Este tema te lo presenta Este tema te lo presenta El Oso Hoy has cambiado Comedido un error Reconciliamos Volvamos otra vez Venga sabor Vamos a la gente de Ciudad Cuauhtemoc Amigos de KTP Eso es El especial del Oso Las vacaciones Venga el pianito Sabroso Échale Para todo el peñón de los baños Los tres barrios Barrio de la Asunción Los Reyes Barrio del Carmen Ya no me determinas de negar tu amor Y con tu indiferencia me causas dolor Se llama Mujer Difícil Y con tu indiferencia me causas dolor Mujer Difícil Te gusta sufrir De la colonia Romero Oportunista del ruego y la pasión Como te quiero, me quieres cumplir Por tu desprecio sufre mi corazón Mujer Difícil Recuerda Una vez Nos comprendimos Formando un dulce amor Hoy has cambiado Cometido un error Reconciliamos Volvamos otra vez Todos los mototaxis Mercado Romero Rubio Vámonos La pasada del final Recuerda el día En que te conocí Nunca pensé Que fueras a cambiar Banda Fraustosa Chilusos El Maya No entiendes Ese Ticua Chivo Fraustoso Allá en la perna ciudad En la pavota Ya se va El piano De la colonia Romero Rubio Delegación Venustiano Carranza Distrito Federal Llega El Oso Candela